¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! ¡Más por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muere! ¡Joder! ¡Date prisa con él! ¡Que la palmo! Aguanta un segundo, yo te curo. Gracias. 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 ¡Fierna! ¡El humo valdrá! ¡Ah! ¡Un turista menos! ¡Uno más! ¡Un turista menos! ¡Un turista menos! ¡Vámonos! ¡Un turista menos! ¡Un turista menos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Espera! Acabamos con eso, estudios perros. No vuelvan por aquí. ¡Suscríbete!